Hola, mi nombre es Lina, voy a hablar de la TM número 13, que trata acerca de los vehículos utilitarios. Los vehículos utilitarios es el segmento que está dentro de los camiones y los carros de paseo. En este segmento encontramos vehículos con un peso bruto de 3 a 6 toneladas, son utilizados para carga o también para pasajeros, como por ejemplo los siguientes... Los neumáticos que utilizan este tipo de vehículos, al final de su marcación, tienen la letra C. Estos neumáticos tienen mayor capacidad de carga y también tienen más refuerzo lateral, ya que el trabajo de un vehículo de carga en zona urbana es un poco más complicado. La presión es un punto importante para generar un buen provecho de nuestros neumáticos. Para los vehículos utilitarios tipo C es recomendado en un vehículo medio entre 45 y 55 PSI y en un vehículo grande entre 55 y 65 PSI.